Randal, ¿cómo sientes esta experiencia en Azerbaiyán? ¿Cómo te ha ido? Apenas estás empezando, pero ¿qué nos puedes decir? Porque tan lejos es de repente quienes menos información tenemos. Bien, me está yendo bien. O sea, recientemente incorporándome al equipo y como siempre, difícil el inicio, pero esperando que mejore. ¿Cómo has hecho con el idioma y estos aspectos que también son difíciles a veces? Sí, lo más importante, lo que ha facilitado un poco las cosas es que más del 50% del equipo habla inglés y también tengo compañeros de Brasil y de Portugal que hablan español. En la parte deportiva, ¿cómo te has acomodado el equipo? Bien, bien. Siento que me he acoplado bien. Tengo el respaldo del entrenador y de los compañeros y eso es muy importante para cuando uno está empezando en un equipo. ¿Cómo es el fútbol? ¿Es muy intenso, muy fuerte? Realmente, muy poco. Lo que he visto, solo dos partidos he podido estar, así que no puedo emitir un criterio de cómo puedo hacer. ¿Y las prácticas? Bien intensas. Los entrenadores son turcos y lo que quieren es mucha movilidad y mucha posición de balón. ¿Te ha costado en este momento acomodarte? O sea, ¿es muy rápido todavía? Sí, es muy rápido para decir que realmente me siento todavía al 100% bien, pero es un proceso, como le dije, y hay que ir llevándolo como tal. ¿En la parte social? ¿En la vida normal? Realmente, como le digo, muy poco para poder emitir un criterio. Hay que esperar que pase más tiempo para ver cómo me voy socializando. Bueno, y hablemos de Gales. ¿Cómo enfrentar esta oportunidad pensando ya en la eliminatoria? Sí, es un bonito sparting para nosotros jugar contra un equipo, una selección como Gales, que casi el 90% de los jugadores juegan en la Premier League. Va a ser muy bonito ver el comportamiento y una bonita experiencia para el equipo, para el comportamiento que tiene que tener contra un equipo que tiene tanta movilidad y tanto pressing como el de Gales. ¿Ya hay que tomarlo en calor de eliminatoria? Sí, claro. Ya realmente los folgaos se quedan son muy pocos y hay que pensar en lo más importante que es la eliminatoria.